Hola, y en este vídeo voy a mostraros la interfaz que acaba de cambiar hace muy muy poco. Todo esto evoluciona tan rápido que obviamente OpenAI está sacando cosas todo el rato. Pero bueno, he hecho este nuevo vídeo para que veáis un poquito el cambio de interfaz. Veréis que el resto de vídeos tiene la interfaz un poquito diferente, pero bueno, igualmente es todo relevante. ¿De acuerdo? Entonces voy a enseñaros rápidamente que ha cambiado. Ahora vemos aquí que tenemos ChatGPT4, ¿de acuerdo? Tenemos Dalí, Browsing, que es Browsing with Bing y Advanced Data Analysis. Todo dentro de un mismo sitio, ¿de acuerdo? No tenemos que hacer esta selección. Lo que veréis a continuación cuando vemos los plugins uno por uno sigue siendo aplicable, pero ahora está todo dentro de la misma pestaña. Entonces si elegimos GPT4 ya tenemos acceso a Dalí, a Browsing with Bing y a Advanced Data Analysis todo en uno, ¿vale? Nos lo han simplificado los de OpenAI. Una cosa nueva también que tenemos son los GPTs. No voy a entrar en mucho más detalle al GPT, pero son básicamente una versión optimizada para una tarea específica. Podéis pensar en las instrucciones personalizadas que vamos a ver, pero es una versión un poquito más avanzada. Entonces podemos crear nuestros propios GPTs, ¿de acuerdo? Si le damos a Create, ChatGPT nos ayuda a crear nuestros propios GPTs, nos permite subir archivos, ¿de acuerdo? Les damos un nombre, una descripción, unas instrucciones, ¿vale? Archivos, decimos qué es lo que permitimos si le damos acceso a Web Browsing, a Dalí, a Code Interpreter y muchas acciones, ¿de acuerdo? No vamos a entrar en mucho más detalle en los GPTs porque no son tan relevantes para la parte de análisis de datos en la que nos vamos a enfocar en este curso. Pero vemos que OpenAI ya ha creado su propio GPT para análisis de datos. ¿Que no sabemos exactamente cómo lo ha creado? No, no lo sabemos. Pero sí sabemos que lo han intentado optimizar para data análisis. Igual para Dalí 3. Obviamente tenemos ChatGPT Classic, ¿vale? Simplemente aquí dándole a New Chat, tenemos un nuevo chat del clásico que, repito, tiene acceso a todos los plugins, ¿vale? Los plugins propios que son Dalí para la creación de imágenes, Browsing para conectarse a Internet y Advanced Data Analysis para interactuar con datos y este entorno de Python, ¿vale? Tenemos aquí los plugins de terceros, esto sí se ha mantenido aparte, pero bueno, lo demás se ha integrado todo en una ventana, ¿vale? Era simplemente para repasar esto porque ahora veréis el curso, ha cambiado un pelín la interfaz, pero como he dicho, vuelvo a repetir, es todo relevante y podéis hacer el curso de la misma forma, ¿de acuerdo? Así que bueno, sin más dilación, sigamos con el curso.